¡Suscríbete al canal! Sí, pues lo haría sin amada. Linda Fiorentino, Peter Berg y Bill Paulman. La última seducción. Una presentación especial de TNT esta noche. Patrocinado por Roger Caribe. En mayo, TNT sigue con un saludo a las mujeres en el cine con cinco de nuestras películas favoritas. Sensacional. Primero con nuestro Cuchi Cuchi Papito. Y la modelo Mariana Arias que nos presenta King Kong. Después tendremos una conversación íntima con Cristina que nos habla de lo que necesitan las mujeres maduras. ¡Oh, Dios mío! Cuando nos presente The Graduate con Dustin Hoffman y Anne Bancroft. La tercera semana. Ponte el bombín y las plumas con Rita Moreno en Easter Parade. Protagonistas Fred Astaire y Judy Garland. ¡Ela te gustará! Luego Elizabeth Taylor y Paul Newman encienden la pantalla con Cadena Hat Teen Roof. ¡Meow! Presentada por Yaya Gabor. Y finalizando... ¡Qué será, será! Valeria Lynch presenta de Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, con James Stewart y Doris Day. Vean a estas cinco mujeres inolvidables en mayo en TNT. ¡Qué será, será! Los sábados por la noche, la acción está aquí en TNT. Genial. Primero, cuando un proyecto secreto se hace crisas, George Smith Park se empeña en limpiar el desastre en... ¡Conspiración infernal! Luego, Bart Reynolds como un exprisionero muy interesado en Candy Sturgeon. Tick. Finalmente, Shirley MacLaine es la única monja que sabe obtener lo que sea de Clint Eastwood. Dos mulas para la hermana Sarah. La acción está en TNT. Mañana, patrocinado por Mastercard. Esta noche, vea una dramática película sobre el abuso de las prisioneras por los propios policías. Cárcel de mujeres. Luego, la televisión se apodera de las mentes para destruir el mundo. James Woods en Videodrum. Después, Linda Fiorentino usa todo y a todos para conquistar lo que más desea en... La última seducción. Cárcel de mujeres. Videodrum. La última seducción en TNT. Esta noche, vea una dramática película sobre el abuso de las prisioneras por los propios policías. Cárcel de mujeres. Luego, la televisión se apodera de las mentes para destruir el mundo. James Woods en Videodrum. Después, Linda Fiorentino usa todo y a todos para conquistar lo que más desea en... La última seducción. Cárcel de mujeres. Videodrum. La última seducción en TNT. Por primera vez en TNT, Virginia Madsen y Chris Arandon. Basado en una historia real. Amor to his affair. El lunes 22 de abril en TNT. TNT presenta... Viajó desde el este para reclamar el oeste. ¿Qué rayos quieres ahora, cuatro ojos? Los momentos de desesperación convierten en héroes a los hombres comunes. ¿Dónde está el comisario? Lo están mirando. George Weinhold en una producción original de TNT. Cuatro ojos y seis pistolas. Del mejor estudio de cine en la televisión. El domingo 21 de abril en TNT. Los sábados por la noche, la acción está aquí en TNT. Genial. Primero, cuando un proyecto secreto se hace frisas, George P. Barnes se empeña en limpiar el desastre en... Conspiración Infernal. Luego, Bart Reynolds como un exprisionero muy interesado en Candice Burton. Stick. Finalmente, Shirley MacLaine es la única monja que sabe obtener lo que sea de Clint Eastwood. Dos mulas para la hermana Sarah. La acción está en TNT. Mañana, patrocinado por MasterCard. La siguiente película es apta para mayores de 16 años. Los play-offs de la NBA en TNT empiezan el primero de mayo. El mejor estudio de cine en la televisión presenta a Jamie Lee Curtis en una historia de cuatro amigas y tres décadas. The Heidi Chronicles. ¿Por qué cubres tu boca cuando hablas de sexo? Gracias. Todos nos sentimos así a veces. Bueno, él es un criep. Él es un criep. Pero él es un criep carismático. ¿Qué significa eso exactamente? Yo solo me gusta dormir con él. Ella es una señora inteligente, repressada. The Heidi Chronicles. Mañana en TNT. En junio, cada martes y jueves, TNT rendirá homenaje a las mujeres legendarias de Hollywood. Tócalo una vez. Por los viejos tiempos. Es hermosa. Es controversial. Es Ingrid Berman. TNT rende homenaje a Ingrid Berman con un retrato de las mujeres en el cine con una doble presentación. Su biografía, Ingrid Berman Remembered. Seguida por Casablanca. El martes 23 de abril en TNT. Se encuentran en todas formas. ¿Es una broma? Tamaños. Y estilos. Encantada de conocerlo. Son frías como el hielo. No puedo quedarme. Me da igual. O ardientes como el fuego. ¿Me creen capaz de haber seducido a un futbolista? Pueden robarle el corazón. Me voy a poner algo más cómodo. La mente. Eso sería algo terrible. ¿Y su dinero? Eso desde luego. Son capaces de todo. Señora Robinson, ¿estás seduciéndome? Para dejarlo sin nada. Brindo por eso. TNT presenta un homenaje a las mujeres del cine. Cada martes y jueves en junio, películas, biografías y programas especiales de las mujeres legendarias de Hollywood. Abrúchense los cinturones. Va a ser una noche agitada. Homenaje a las mujeres del cine. Solo en TNT. Patrocinado por Roger Caribea. Mañana, un programa espacial es saboteado y George Pappard tiene que investigar la causa en conspiración infernal. Luego, un ex convicto anda tras la cacería del asesino de su amigo, Brett Reynolds, en Stick. Después, Clint Eastwood ayuda a Shirley MacLaine a cambiar de hábito en Dos mulas para la hermana Sarah. Conspiración Infernal, Stick. Dos mulas para la hermana Sarah, en TNT. En mayo, TNT sigue con un saludo a las mujeres en el cine, con cinco de nuestras películas favoritas. Sensacional. Primero, con nuestro Cuchi Cuchi Papito. Y la modelo Mariana Arias, que nos presenta King Kong. Después, tendremos una conversación íntima con Cristina, que nos habla de lo que necesitan las mujeres maduras. ¡Oh, Dios mío! Cuando nos presente The Graduate, con Dustin Hoffman y Anne Bancroft. La tercera semana... Ponte el bombín y las plumas, con Rita Moreno en Easter Parade. Protagonistas Fred Astaire y Judy Garland. ¡Pela, te gustará! Luego, Elizabeth Taylor y Paul Newman encienden la pantalla con Cat on a Hot Teen Roof. ¡Meow! Presentada por Yaya Gabor. Y finalizando... ¡Qué será, será! Valeria Lynch presenta The Hitchcock, The Man Who Knew Too Much, con James Stewart y Dorothy Stey. Vean a estas cinco mujeres inolvidables en mayo en TNT. En junio, cada martes y jueves, TNT rendirá homenaje a las mujeres legendarias de Hollywood. Tócalo una vez, por los viejos tiempos. Es hermosa, es controversial, es Ingrid Berman. TNT rinde homenaje a Ingrid Berman con un retrato de las mujeres en el cine con una doble presentación. Su biografía, Ingrid Berman Remembered, seguida por Casablanca, el martes 23 de abril en TNT. TNT presenta Viajó desde el Este para reclamar el Oeste. ¿Qué rayos quieres ahora, Cuatro Ojos? Los momentos de desesperación convierten en héroes a los hombres comunes. ¿Dónde está el comisario? Lo están mirando. George Whitehall en una producción original de TNT. Cuatro Ojos y Seis Pistolas, del mejor estudio de cine en la televisión. El domingo 21 de abril en TNT. TNT presenta un homenaje a las mujeres del cine. Películas, biografías y programas especiales en abril, solo en TNT. Películas, biografías y programas especiales en abril, solo en TNT. De la pena te acerca a tus personajes favoritos. Cuadernos y notadores Cartoon Network. Para jugar y divertirse. Estos son algunos de los amigos que puedes elegir para que te acompañen al colegio. Cuadernos y notadores Cartoon Network. Una idea genial. De la pena. Los sábados por la noche, la acción está aquí en TNT. Genial. Primero, cuando un proyecto secreto se hace trisas, George Whitehall se empeña en limpiar el desastre en... Conspiración Infernal. Luego, Bart Reynolds como un exprisionero muy interesado en Candice Burton. Stick. Finalmente, Shirley MacLaine es la única monja que sabe obtener lo que sea de Clint Eastwood. Dos mulas para la hermana Sarah. La acción está en TNT. Mañana, patrocinado por Mastercard. Se encuentran en todas formas. ¿Es una broma? Tamaño. TNT presenta un homenaje a las mujeres del cine. Cada martes y jueves en junio, películas, biografías y programas especiales de las mujeres legendarias de Hollywood. Abrúchense los cinturones. Va a ser una noche agitada. Homenaje a las mujeres del cine, solo en TNT. Patrocinado por Roger Caribe.